A Cristian Jiménez las críticas hacia Mariano Pavone le parecen desmesuradas. A pesar de que el tanque no ha metido gol en lo que va de la presente campaña, el Chaco considera que la gente ha sido injusta con él al criticarlo todo el tiempo, cuando se trata de un jugador que se entrega al máximo y, sobre todo, que de sus botines salió el último campeonato celeste. Eso no quiere decir que toda la responsabilidad se caiga sobre un solo jugador, como lo he escuchado y lo he leído sobre Mariano Pavone. Acá la responsabilidad es de Marco Fabián, de Joao, Mía, de Formica, de Aníbal Zurdo, todo lo que generamos y lo que estamos ahí arriba. Entonces el compromiso está de cambiar esa historia. Mariano es un jugador que nos ha dado un título, que fue el de la CONCACAF, con su jugador que fue muy importante. Estamos en deuda todo lo que nos convertimos, no solamente Mariano. Y eso a veces te da bronca que se ensañen con un jugador, pero bueno, uno tiene que pedir tranquilidad a la gente y saber que Mariano es un jugador importante para nosotros. Y es que lo que el mediocampista cementero ve es solo la falta de gol, un aspecto que buscarán apuntalar en esta semana de descanso de la liga, manteniendo una dinámica de juego que, según su percepción, ha mejorado desde aquel bochorno de que al Cruz Azul le ganara el Chorrillo. No podemos hacer el papelón que hicimos con un equipo que realmente nos ganó bien en Panamá. Y de ahí el equipo ha mejorado. Fue un buen partido con Crétaro, el otro día con Chivas. También jugamos por momentos muy bien. Pero, como te digo, necesitamos ligar dos victorias seguidas, que eso nos va a dar confianza y va a cambiar todo. Y tenemos que pensar que nosotros no paramos, tenemos que seguir para adelante y que las cosas que nos han faltado en el torneo lo podemos mejorar en estas dos semanas.